Integrantes de un grupo al margen de la ley activaron una carga explosiva y atacaron con ráfagas a un grupo de policías del Escuadrón Móvil de Carabineros que realizaban operaciones de registro y control en zona rural del municipio de Tibú. Fue activada una carga explosiva mientras que la policía, el grupo en CAR, se encontraba realizando actividades de control, de prevención y seguridad en este sitio. Los heridos del ataque terrorista fueron trasladados al hospital en donde se recuperan satisfactoriamente. En este hecho fueron heridos cinco miembros de la institución y una mujer que se encontraba en el sitio, una civil. En estos momentos se encuentran fuera de peligro. La Policía Nacional rechaza contundentemente este hecho delictivo y terrorista que afecta la humanidad de nuestra ciudadanía y de nuestros policías. El hecho se presentó en la vía que conduce de Tibú a la Gavarra en el sector conocido como La 2, zona en donde delinquen el ELN y disidencias de las FARC.